Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Nos dice Dios en su palabra, Salmo 119, 67, lo siguiente. Antes que fuera yo humillado, descargado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Un ocupado redactor y corrector de pruebas contrajo una grave afección a los ojos. Las largas y tediosas horas dedicadas a la lectura minuciosa de manuscritos lo habían cansado. Pensando que acaso necesitaba un nuevo par de anteojos, fue a consultar a un oculista. Este le dijo que en realidad no necesitaba gafas nuevas, sino descansar sus ojos. El redactor le explicó que eso era prácticamente imposible, pues su trabajo requería permanecer sentado casi todo el día, inclinado sobre un escritorio, leyendo y escribiendo. El oculista le preguntó entonces dónde vivía, a lo cual él replicó que de cara a los Pirineos, la majestuosa cadena de montañas de Francia. Ah, vaya a su casa y trabaje como de costumbre, prescribió el oculista, pero cada hora deje su escritorio y vaya al porche a mirar un rato las montañas. Mirarlas a lo lejos descansará sus ojos, después de tanto forzarlos en la lectura de manuscritos e impresos. Sí, a veces también nosotros necesitamos mirar a lo lejos. Cuando las dificultades cotidianas pesan demasiado, llegamos a sentirnos desanimados. La vida se convierte en una verdadera molienda. Las pruebas y los obstáculos nos abruman y nos preguntamos por qué. Si Dios nos está guiando, la vida está tan llena de retos. Bueno, he aquí una clave para enfrentar esos retos. Cada prueba que enfrentamos constituye una oportunidad para buscar en Dios la solución. Es una oportunidad para hacer una pausa y mirar a lo lejos. En el libro Deseado a Toda la Gente, mi autora favorita escribió lo siguiente. Dijo, la senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Las dificultades son puertas hacia Dios. Los obstáculos son oportunidades para conocerle mejor. Las pruebas son instrumentos de enseñanza que nos revelan defectos de los que antes no nos habíamos percatado. Y en otro libro, la autora comenta, dice, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. ¿Te has puesto a pensar en esto? Es una gran verdad. Podemos testificar con el salmista David antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Si aún en medio de las pruebas, las dificultades y las aflicciones, Dios es bueno. Así que animémonos a mirar a lo lejos, porque en Él todos nuestros problemas se ponen en perspectiva, porque en Él vemos la vida con más claridad y en Él tenemos siempre una mejor manera de vivir.